40 minutos pasados de las 8 de la noche, lo que estábamos viendo recién era la llamada y estábamos viendo o escuchando también, ¿no? A Leila Goy, que está ya acá en el estudio con nosotros. Bienvenidos al Patrick Rice. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Muy bien. Un placer recibirlos. Nosotros estábamos anunciando esto que es uno de los videos que acompaña uno de los sencillos que ha sacado Leila de una carrera joven, pero de un artista con un largo recorrido en la música. Contame sobre el momento en el que te mandás como solista, ¿no? Porque vos haces música desde los 14 años, más o menos. Sí, mi primer banda la habré tenido a los 16, pero arranqué a cantar a los 14, sí. Y en un momento, hace no mucho, decidís, bueno, ahora voy a empezar con mi proyecto solista, con mi nombre al frente. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Mirá, hubo un cambio re fuerte en mi vida que fue la maternidad. Tengo un niño de cuatro años y fue, bueno, un poco eso, ¿no? Como esta independencia, porque hay un cambio muy profundo en la mujer después de ser madre. Y en el medio tuve la pandemia, o sea... Sí, para cambios había tiempo... Exacto. Todos juntos. Entonces, como toda una revolución, no solamente hormonal por la maternidad, sino interna, ¿viste? A nivel psicológico, como le pasó a todo el mundo, digamos, no solamente a las madres primerizas. Entonces, hubo un antes y un después ahí. Y fue más o menos todo al mismo tiempo, porque mi hijo tenía meses cuando quedamos adentro. Y bueno, qué sé yo, dije, este es el momento, ¿viste? Creo que fue un año después del encierro total. O sea, seguíamos en pandemia, pero no estábamos completamente encerrados. Y es una idea que empezó a surgir estando en pandemia, y yo venía hablándolo con Beto, que es mi productor, amigo también, tanto de Lucas como mío. Compartíamos un proyecto con él antes. Y le dije, ¿viste, Beto? Quiero en algún momento poder laburar con vos, arrancar con mis temas. Y un año después del 2020 me animé. Él me empujó bastante, la verdad. Y arranqué, y desde ahí no paré, porque fue como... Si bien es bastante reciente, ¿no? 2021. Fue como todo creciendo desde ese momento. Me imagino la... Vos ya componías desde antes. Pero, de alguna forma, cuando ese tema sale con tu nombre, con tu proyecto, con todo lo que implica no asumir la completa responsabilidad de presentar una canción, deben atravesarte otras cosas que cuando ese tema se comparte con una banda y sale desde una banda hacia el público. Sí, sí. Es una gratificación mucho más grande, ¿no? Yo, obviamente, estrené estando en bandas, EPs, singles, discos, y siempre fue maravilloso porque era el resultado de un esfuerzo, ¿no? Por parte de muchas personas, pero cuando se trata de uno, es mucho más personal. Y sí, la sensación, el sentimiento es mucho más profundo porque es realmente uno. Uno mismo, digamos. Si bien Beto, en este caso, que es mi productor, me ayudó un montón en la producción musical, la esencia es mía, ¿no? Entonces, es como estar desnudo y decir, guau, esto es mío y me estoy animando y es un paso re enorme a nivel personal. O sea, más allá de lo que pueda generar en las personas que lo escuchen, si gusta, si no gusta. Si hay una etapa primera que es lo que vos pones en juego. Exacto, exacto. Es como realmente abrirse a mostrar algo re personal y es un paso más para la evolución personal, para mí. Viste, pasa por ahí. Después viene todo lo demás, ¿no? Que si gusta, si no gusta, si la gente te va a ver, si te escucha. Pero como en principio es eso, es algo que te ayuda también en la aceptación propia. Está bueno. Desde que empezaste con el proyecto Solista, saqué una serie de sencillos y mi pregunta, o lo que a mí me generó fue, bueno, ¿hay una intención de trabajar en general de esta manera o calentando el terreno para ir a un formato disco? ¿Cómo te llevas con la idea del disco como obra completa? Me encanta el disco como obra completa porque crecí escuchando discos. El tema es que, bueno, soy artista independiente, tengo un sello que es Bebe Music, que es el de mi productor. Pero la realidad es que todo lleva mucho costo, ¿no? En este caso yo, bueno, como la mayoría, no tengo a alguien que banque mi carrera, sino que pago todo yo con mi laburo. Entonces, aprovechando esta movida de moda, ¿no?, de sacar los temas por singles, dije, bueno, vamos por esto. Y si más adelante se da la oportunidad de poder grabar un disco completo, pero para adelante. O sea, los temas están, digamos, yo tengo un montón de maquetas sin salir, ¿viste? Pero también por una cuestión de tiempos, no solamente por una cuestión de dinero, sino también por una cuestión de tiempos, ¿viste? Tiempos míos, tiempos del productor, la vida misma. Bueno, como te decía, yo soy mamá, laburo también. Entonces, la vorágine hace que uno no disponga del tiempo que le gustaría, ¿no? Decir, bueno, me voy a encerrar acá tres meses en la Casa del Campo para terminar de componer y grabar, ¿no? Como el sueño de todo el músico, todavía no se dio eso. Entonces, estamos así, por single. Bien. Has mencionado a Beto Vilcher como, bueno, como una de las personas importantes también en este proceso tuyo como solista. Más allá de la relación a través del sello y demás, vos elegís trabajar con él en la producción. ¿Qué es lo que sentís que le aporta a tu música la mirada de Beto? ¿Por qué elegís trabajar con él y aparte en continuado, no? Porque una cosa es haber trabajado en un tema, en dos, y otra cosa es una relación artística de ya un tiempito. Sí, tengo una química musical con Beto, al igual que con Lucas, con el que también tenemos Proyecto Ola Acústic. Y es como que los encontré, ¿viste? Hace unos años que fue, en el 2019 los conocí, con el Proyecto Ola Acústic, donde tocábamos los tres. Entonces, y hay una química musical que trasciende, ¿no? Con él, por ejemplo, tengo la comodidad para tocar, para salir y estar en cualquier lugar y funciona bárbaro. Él, aparte de tocar conmigo en Ola Acústic, que también continúa sin Beto, toca mi banda, ¿no? Eléctrica. Y con Beto me pasa lo mismo, que tenemos mucha influencia musical parecida. Hay muchas bandas que a mí me gustan de la actualidad y él logra captar la esencia de eso que yo quiero transmitir, porque es el estilo que a él me gusta y el que a él también le gusta. Entonces, me acuerdo que para La Llamada, por ejemplo, que es el tema que sonaba recién, más allá de la letra, ¿no? Que la letra también es muy profunda. Todo lo que acompaña a la producción musical y estos sonidos que vienen como de iglesia o de ceremonio, pero también es muy celta, ¿viste? La sonoridad, el comienzo de la canción. Se me ocurrió, después de ver un capítulo del Señor de los Anillos, que lo estábamos viendo con él, ¿te acordás? El capítulo que arman la ceremonia. Bueno, en la serie, ¿viste? El Señor de los Anillos. Yo dije, wow, qué flash. Un poco fanático soy, así que imagínate. Ah, mirá, wow, qué casualidad. Sí, sí, sí. Zarpado. Esto tengo la comunidad y al Sauron. Zarpado. Un poco de todo, así que sí, la he visto. Bueno, en la serie, ¿viste? Capítulo 3 de la serie, hay un momento en el que se arma una flor de ceremonia, ¿no? Y aparece tipo música muy de fin del mundo, todo muy celta, obviamente, porque tiene que ver con el estilo. Y yo quería llevar la canción para ese lado, entonces le dije a Beto, mirate el capítulo 3 de la serie El Señor de los Anillos y fíjate... Y musicalmente tenemos que ir para ahí. Exacto, y le dije, me gustaría que la canción arranque con algo similar a esto. Bueno, le di un par de detalles, ¿no? Y lo captó, al toque. Y cuando lo escuché yo no lo podía creer, ¿entendés? Y esas cosas que digo, van más allá por ahí de tener química musical. Yo confío mucho en lo energético también y en la química que uno va teniendo con los seres que se van encontrando. Y con Beto es algo así, es medio álmico, ¿viste? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Sí, hay una... Con la llamada me pasaba, cuando la escuchaba, me remite a... Ahora no puedo decir el nombre de la banda, porque es un sonido que tengo ahí de alguna banda de la Europa escandinava. Claro, nórdica, sí. No me acuerdo ahora de cuál, no te voy a poder decir cuál, pero va por ahí, va por ahí. Te traslada para ese lado el sonido del tema, cómo impostás la voz para esa canción. ¿Se han venido equipados? Yes. Y Lucas, aparte de estar ahí, toca también. La guitarra, así que lo vamos a invitar a tocar. No soy ornamental. Exactamente. ¿Qué van a tocar, chicos? Y podemos hacer la llamada, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos. Bien, perfecto. La llamada ahora en formato acústico, entonces. Formato acústico... Voy a hacer algo que está mal. No calenté la voz. Mis alumnos no me prestan atención. No le hagan caso a la maestra en este caso particular. Pero bueno. Hoy me desperté Viendo las hojas de otoño caer Escuchando esas llamadas Otra vez Voy sintiéndome crecer Adentro florecer Está muriendo Mi viejo ser En las sombras del ayer El fuego en mi piel Fue quemando la soledad La oscuridad te fue Ya no volveré A ser quien fui Alguna vez Del invierno de mi alma Veo el sol nacer Ahora, antes de caer Recordaré las promesas que me hice Aunque me cueste Yo sé que puedo Yo sé que puedo Alguna vez Alguna vez Alguna vez Del invierno de mi alma Vivo el sol nacer Vivo el sol nacer Vivo el sol nacer Hoy vivo el sol Excelente Nace la Leila que quería dedicar su vida a la música, ¿no? Porque en algún momento uno dice, bueno, no solamente estoy cantando en los cumpleaños, sino que a esto voy en serio, le voy a dedicar tiempo, le voy a dedicar dinero, le voy a dedicar trabajo. No es una decisión fácil. En un momento de la vida deja de ser un hobby de adolescente y decís, ya que estoy en serio. Sí, es que en realidad tomé la decisión desde que era una niña, o sea, nunca hubo otra cosa en mi cabeza, ¿viste? ¿Venís de familia de músicos o por dónde llega la música? Bueno, sí, mis viejos son súper rockeros y crecí en los 90, escuchando mucho Granchi, mucho Alice in Chains, justo que estaban pasando antes. Tuve obviamente mi época en el 2000 de escuchar pop, como todos los niños y adolescentes de esa era. Y hubo cantantes que me influenciaron también, como Cristina Ailera y todas esas que estaban en ese momento, que eran muy buenas. Pero mis viejos son súper rockeros, ¿viste? En mi casa se escuchó siempre mucho rock de los 70, de los 80, de los 90. Entonces, como que fue inevitable, y mi hermana también es cantante. Mis primos también, o sea, mis tíos también, son súper rockeros, ¿viste? Mi tío es fan de Purple, mi tía es fan de Heart, mi mamá de White Snake, mi papá de Dio. O sea, como que crecimos todos en esa, y mis primos también se dedican, uno es ingeniero en sonido, el otro músico. Se respira música en ese caso. Claro, como que fue algo medio inevitable, ¿viste? Yo creo que el día de mañana mi hijo seguramente también lo haga, y no porque yo, digamos, lo obligue a ir por ese camino. Aunque no se dedique, seguramente algo sepa tocar o cante bien, naturalmente, ¿entendés? Porque esas cosas es como que incluso vienen medio genéticas. Mi mamá canta bien, canta muy bien, nunca se dedicó, pero siempre me gustó. Pero está en la sangre. Claro, ¿viste? Esas cosas... Te llegan saluditos acá de Patrick Hammett 86, aquí un fan de Ley, pone Cuernitos. Qué grande, un beso. Rock y Ori Kozak, dice de grande ley, hermoso el tema, así que les mandamos un saludo. Mauricio Martínez, también escuchando desde Moreno, tenemos ahí un par de saludos que van llegando. Se vienen shows, shows varios. Tenemos el primero, anunciado 23 de agosto, miércoles, día de semana, para cortar la semana ideal. ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vayan al Roxy, no? Este que está en la Croce de Álvarez Tomás, que está al lado de Vorterix. Exacto, Roxy Bar. Roxy Bar and Grill. Sí, está la confusión. Qué quilombo que armaron con eso de dos Roxy, loco, pónganle dos nombres fintos. Bueno, sí, 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 tal cual. Roxy Bar, la Croce de Álvarez Tomás. El Roxito. El Roxito, ahí está, ¿ves? Hasta tierno es. Tenés el teatro y el teatrito, ¿por qué no el Roxy y el Roxito? ¿Por qué no le pusieron el Roxito? Le estamos dando una idea a los muchachos. Anoten, anoten, ¿eh? Para evitar estas confusiones. Ah, sí. Totalmente, sí, sí, sí. Conozco gente que trabaja de colega a cubrir un show y se ha confundido de lugar. No, impresionante. Decir que no están tan lejos. Bueno, 23 de agosto, miércoles, vas a estar tocando. Miércoles, 23 de agosto, sí. Es un ciclo que se llama Rebel Girls, nuevo, que está organizando Rini, productor de varios shows de ahí del Roxy, que ahora también forma parte de mi equipo de laburo. Me está ayudando con la producción de mis shows. Y bueno, y este ciclo se está dando todos los miércoles en el Roxy Bar y cantan todas chicas, mujeres al frente, digamos, con distintas bandas. Son un par de acústicos primero, empieza a las 8 de la noche y termina re temprano, 11, 11 y media estamos terminando. Ideal, al otro día tienen que ir a trabajar, no te muestras. Claro, es miércoles, viste, la entrada es gratis, son dos o tres acústicos antes y una banda eléctrica que cierra a la noche. Y bueno, en este caso vamos a ser nosotros adelantando un poquito el show fuerte que vamos a dar el 29 de octubre en el Roxy Denizetto. El otro Roxy. Así que sí, con ganas de tocar en vivo, viste, hace un mes tuvimos que cancelar un show que no se pudo dar y estaba todo dado para darlo, para hacerlo. Ensayamos un montón y al final no sucedió, así que estamos re manija de tocar, viste. Tiene algo el vivo que no se reemplaza con la sala, que necesitas ese feedback de la gente, ¿no? También ese calor cuando pones un tema arriba del escenario a ver cuál es la devolución. Hay cosas que son irreemplazables. Entonces, uno atraviesa momentos, en la pandemia habrá pasado sobre todo, donde la pantalla empieza a copar lugares y a reemplazar cosas. Pero la música en vivo creo que es algo que genera algo que es irreemplazable completamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, en pandemia fue muy duro eso, viste. Nosotros me acuerdo que veníamos reacostumbrados a tocar todos los fines de semana con Hola Acústic, con el proyecto acústico que tenemos. Y de repente se cortó todo, viste. Cambió por completo la dinámica de nuestras vidas. Y no era lo mismo, viste. Si bien grabar está re bueno y sentarte a tocar en tu casa está re bueno, pero el feedback con la gente y la adrenalina del show es re necesaria. Yo creo que para eso lo hacemos, por lo menos yo. Es una energía estancada. Claro. Viste, es una energía que tiene que fluir hacia algún lado. Tiene que salir. Que por otro lado no puede salir. Sí, sí, es ese momento, esa comunión que se da, ¿no? Y es irreemplazable. Viste, creo que el músico fluye, fluye. Termina de ser en el escenario, en el vivo. Ahí termina el ciclo de la creación. ¿No? Tiene diferentes estadios. Vos a lo mejor en tu casa vos estás componiendo y encontraste la corda, encontraste la notita. ¡Fua! Y sos vos con Dios. Y estás en la tuya y estás re feliz de que encontraste la palabra y hasta llorás de la emoción. Y estás vos solo. Y ahí empieza toda la bocha de, bueno, cuando esto lo publique y cuando salga y lo escuche alguien. Pero ahí ya fuiste exitoso. Sí, cuando lo compartís. También. Esa es la segunda etapa, ¿viste? Y la tercera es cuando coronás todo ese ciclo, estás tocando en vivo. Y es como que no puede quedar trunco eso. Sí, sí. Te queda un círculo inconcluso. Una cosa que no se termina de cerrar. Ya estamos pasados de tiempo, así que vamos a hacer una cosa. O sea, primero vamos a preguntarles si les quedó algo en el tintero para contarle a quienes están del otro lado que deban saber. Ya les contamos de las fechas que se vienen. Está por salir tema nuevo, si no me equivoco. También nos quedó fuera de las preguntas. Mirá, el tiempo es tirano. Bueno, ¿tenemos fecha de estreno para el tema nuevo? 18 de agosto sale Vértigo. Vértigo, perfecto. Sí, sí, falta poquito. Mirá, 10 días. Falta, así que atentos. ¿Y en dónde pueden enterarse de cuándo publican canciones, cuándo tocan y demás? Bueno, Instagram, Leila Goy. YouTube, Leila Goy Música. Ahora hay una live session recientemente subida. Publicada también. Otra cosa que nos queda fuera de los temas. Está re buena. A nivel audiovisual es impecable. Indigo Producciones. Yo ni un amigo que trabajó con nosotros. Muy buen sonido, aparte. Muy buen sonido, muy lindo. Sí, sí, está re bueno. Él filmó, mezcló, masterizó. Bueno, eran cinco inicialmente, terminaron siendo tres, porque bueno, pasaron muchas cosas. Pero finalmente lo sacamos a flote y salió bárbaro, así que estoy re contenta con eso también. Y bueno, y el 18 vértigo. Bien, perfecto. Entonces están dadas las noticias pertinentes. Si Nico nos da OK, cerramos con un tema. Si cerramos con un tema, perfecto. Mirá, esos son los operadores copados que queremos. ¿Quieren hacer un tema más? Yo le dije a Nico y capaz que ustedes querían cerrar en uno. ¿Quieren tocar otro tema más? Contar un chiste. No, perfecto. No, estamos pensando qué tocar. ¿Qué tema tocan? Mientras, bueno, recordamos, 23 de agosto van a estar tocando en The Roxy Bar & Grill. Es el que está en La Croce y Álvarez Tomás. Nosotros, mientras, nos vamos despidiendo. Choconi, muchas gracias. Un placer, como siempre. A usted, compañero. No soy mudo. Me estuvo viendo por la cámara. Mañana nos vemos de vuelta acá a las 8. Quien les habla, Neuengus Melotti. Nicolás Mojia en la puesta en el aire. Operación técnica. Ajuste de sonidos necesarios. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en Twitch también. Ganchi 25, hermosos, les dice. Así que les mandan saludos más que vienen llegando. Angie Moreno también manda saludos al que está viendo. ¿Con qué los vamos a acompañar a todes ellas? Bueno, vamos a ir con Al Caer, primer símbolo. Hoy me enfrenté a Dios. Él no me mostró la luz. Puede que hoy no esté cerca de mí. Todo gira sin parar, otra vez. Atravesé al Caer. Mil victorias, mil fracasos, mi torpeza, si algunos sueños aún, desmirando. Me lloqué con el espejo y vi que aún ardía el fuego que no aparezca. Se encendió mi cuerpo entero y reapareció el miedo. Hoy, hoy, a través de Al Caer. Me hicimos entregan a Dios. De millones, mil fracasos, mi torpesos y algunos sueños aún, desmirando. Oh, 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 oh. ¿Cuánto tiempo más llevará? Cuánto tiempo más llevará Atravesé al caer Mil victorias, mil fracasos Mis trapezas y algunos sueños aún Esperando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?